La reina vallenata laurataliana Daza Lacutir representará a Fonseca en el reinado intermunicipal del carnaval de Riohacha LGBTI. Este evento se realizará del 14 al 16 de febrero en la capital de La Guajira. Soy laurataliana Daza Lacutir, orgullosa representante de mi bello municipio Fonseca en el reinado intermunicipal carnaval de Riohacha 2022-2023 LGBTI. Y para mí es un honor ser la portadora de esta banda, a favor de la cultura y la diversidad. Con orgullo, exalto y represento el municipio que Juglares vio nacer. Soy Fonseca. El reinado del carnaval de Riohachero se realiza bajo la dirección de Juliana Paola Severiche, con el objetivo de darle inclusión a la comunidad LGTBI, quienes gozarán de esta festividad que se organiza anualmente.